Desde el Producción de Sonales, seguimos con los carnavales ¡Así es, Sonia! ¡Qué brisa, qué brisa, choritas! ¡Oré, mayitumpí, catariguaños! ¡Oré, mayitumpí, catariguaños! ¡Cuárme soya, sváme, poñor bariposa! ¡Cascatu, ajitumpí, imána imáñata! ¡Cascatu, ajitumpí, imána imáñata! ¡Eteritun mancha, alcanza chinanta! ¡Eteritun mancha, alcanza chinanta! ¡Aha! ¡Ala, saca, saci, ati, ua, chino, caña! ¡Ala, saci, macuña! ¡Desmayar, marami, cuca, traba, compi! ¡Eso es, Sonia, ayuntas! ¡Mana, yo, ya, kongki! ¡Desmayar, swaj, kita! ¡Mana, yo, ya, kongki! ¡Desmayar, swaj, kita! ¡Yakku, dan, ispa! ¡Mana, go, soy, kita! ¡Yakku, dan, ispa! ¡Mana, go, soy, kita! ¡Muna, go, soy, kina, sma! ¡Muchay, gu, arganti! ¡Muna, go, soy, kina, sma! ¡Muchay, gu, arganti! ¡Tutatak, un chay, ta! ¡Manyaku, arganti! ¡Tutatak, un chay, ta! ¡Manyaku, arganti! ¡Vamos, chulinas! ¡Cainita, haganita! ¡Tuturispa, tuturispa! ¡Vamos, ambo, eh! ¡Yorahobastawa! ¡Yanaobastawa! ¡Yorahobastawa! ¡Yanaobastawa! ¡Ponyagotis, mayki! ¡Yahakotis, tawa! ¡Ponyagotis, mayki! ¡Yahakotis, tawa! ¡Mana, nyapumichu! ¡Walichi, wantima! ¡Mana, nyapumichu! ¡Walichi, wantima! ¡Akordyon, tahina! ¡Esterar, paytema! ¡Akordyon, tahina! ¡Esterar, paytema! ¡Yamatati, ma! ¡Yahakotis, tía! ¡Yahitamakotis, mayki! ¡Yokhanya! ¡Yakotis, mayki! ¡Yokhanya! ¡Yayakotis, mayki! ¡Yakotis, mayki! ¡Ya! ¡Jajajaja! Se colpa el ganchillo, manchar el ganchillo Araya casi a fin, vici el ganchillo Araya casi a fin, vici el ganchillo Y chari lo jana, ahora si mi codami Chichamanzarás la ganchi Mata el gancho rapal barba, churrito Ahí mandas choritas chiquitras Vamos, vamos Este es cardabacito ¡Gracias!